Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos tallarín de pollo, así que vamos a empezar. Comenzamos con el pollo. Por acá tengo un pollo entero, al cual lo vamos a dividir en octavos. Separamos las caderas y los muslos. También hacemos lo mismo con las pechugas. Podemos de igual manera quitar los excesos de grasa que se encuentran distribuidos en cada una de las piezas. Y asimismo le podemos ir retirando la piel. Las alitas no las voy a utilizar ahora, pero fácilmente podemos congelarlas y utilizarlas en otra receta. Porcionándolo de esta manera, un pollo nos va a rendir mucho más, pero tranquilamente podemos cortar estas piezas en más pedazos pequeños. Yo voy a quedarme con estas ocho presas. Sin embargo, ustedes pueden hacer esta receta con filetes de pechuga o incluso la presa que sea de su agrado. Lo siguiente es colocarlas en un recipiente y condimentarlas. Colocamos sal y pimienta al gusto. Luego un chorrito de aceite. Mezclamos muy bien y nos la llevamos directamente al fuego. Aquí vamos a sellarlas para darles un sabor extra y aparte para que se vean mucho mejor en la presentación final. Ahora, encendemos el fuego, colocamos una olla y de una vamos con el aceite. Esperamos que se caliente lo suficiente y ponemos las presas de pollo para que se vayan dorando. Y una vez que están listas, las retiramos. Por el momento las reservamos y en esta misma olla vamos a continuar con la salsa que luego terminará de cocinar por completo nuestro pollo. Retiramos primero el aceite que ya está saturado y comenzamos nuevamente. Ahora le ponemos achiote para empezar con nuestro refrito. Luego añadimos ajo picado y cebolla perla. O también puedes utilizar cebolla colorada para reemplazar. Mezclamos muy bien y condimentamos con sal, pimienta, comino y orégano seco. Esperamos que nuestro refrito se termine de cocinar y de este lado tengo unos tomates que voy a licuar. Los cortamos solo un poco para que el proceso sea mucho más sencillo y los paso directamente al vaso de la licuadora. Añadimos solo un poco de agua y licuamos hasta conseguir uniformidad. Esta mezcla básicamente es la que se convertirá en ese juguito que acompañará a toda la preparación. Ya la tengo lista, la voy a pasar por un colador antes de colocarla en la olla. El resultado lo echamos directamente a la olla con nuestro refrito que ya debe estar listo. Aprovechamos también para añadirle pasta de tomate y así darle más consistencia a nuestra salsa. Mezclamos mientras desprendemos todo el sabor que dejaron los ingredientes anteriores. Lo siguiente es añadir agua caliente para soltar un poco la salsa y que esto nos sirva como un medio para cocinar el pollo. La adicionamos e integramos todo nuevamente. Ahora sí, podemos reincorporar las presas de pollo que recuerden solamente estaban selladas. Bañamos el pollo y aquí van a quedarse por unos 30 minutos. Durante todo este tiempo voy a aprovechar también para perfumar la salsa con unas hojas de laurel, unos tallos de cilantro y también unos tallos de albahaca fresca. Aquí lo dejamos para que se vaya cocinando, se vaya reduciendo y voy por otra olla con un poco de agua para cocinar nuestros tallarines. Coloco la olla sobre el fuego y voy a esperar que comience a hervir. Ahora le colocamos sal y mezclamos para tenerla lista. Aquí tengo los tallarines que nos van a servir para las porciones que estamos preparando. Los colocamos e inmediatamente buscamos una cuchara para darles una mano y que tengan contacto con el agua caliente. A estos los vamos a cocinar según las recomendaciones del productor, aunque normalmente les tomará entre 8 a 12 minutos en términos generales. Ahora que la tenemos lista, escurrimos toda el agua y nos quedamos con los tallarines. Ahora me paso de este lado para añadirles algo de mantequilla. Esto es un sabor extra, no es estrictamente necesario hacerlo, pero les aseguro que queda de maravilla. Integramos estos ingredientes de a poco y con el calor residual la mantequilla se irá derritiendo. Y ahora vamos a revisar cómo va el pollo. La salsa se redujo y el pollo ya está totalmente cocido. Nos tomó alrededor de 30 minutos llegar a este punto. Podemos retirar los tallos de cilantro, los de albahaca y las hojas de laurel. Para servir de manera eficiente voy a retirar las presas de pollo y luego colocar los tallarines y así mezclar cómodamente. Y justo aquí tengo unas hojas de albahaca picada que voy a colocar en este momento para terminar de perfumar la preparación. Bajamos el fuego para no sobre cocinar los tallarines, sino más bien para que se mantengan calientes. Los colocamos y mezclamos muy bien. Que la salsa cubra por completo todos los tallarines. Regresamos las presas. Y ahora sí, momento de servir. Colocamos el tallarín, encima las presas de pollo, un poco de la salsa y solo mira esa preciosura. Y ahora sí, momento de probar. ¡Gracias! 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 Delicioso! ¡Gracias! 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 Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!